Vámonos con esto viejo, estamos grabando Corridores en vivo, atendiendo a la gente que nos pide que estemos grave y grave, a toda la gente bonita, al compa Kike, y al compa Kekromo, al compa Gary viejo, hasta Guasave Sinaloa, hasta donde, ahí estamos, el saludo, el saludo a para el hermosillo, saludo a mi compa Iván H, por allá, cuidando, cuidando el terreno, vámonos con esto. Andale pues, estamos grabando en vivo, es la alteradona vieja, al compa JC también, saludones, se llama el chinito de los Corridos, al estilo de la alteradona, y márcale Toledo. A uno. ¿Y eso? Sí. Rolados un cigarro con hojas de marihuana, y en el terreno nunca bajo nadie me regaña, en las vegas que me amanezca porque así me encanta, queman un cigarrito y las apuestas nunca faltan. Ricles y cortas siempre portan porque así es la chamba, allá en Sonora y Sinaloa, tan sin la plebada. Los Ángeles está allá en su casa porque ahí trabaja, y pa' llenar el papelito cuch de la máscara, pa' ruletear doble rodado con un R y un lado. En sus eventos, las guitarras, los barros tocando, en su soque de la influencia cuando anda enfiestado, y pa' quemar un waxecito a gusto con legado. El chilito porque los ojos siempre trae tumbados, cuando lo miran se le nota que anda marihuana, como el gordito o el sobrino también abogado. Se nota luego su presencia en los carros del año, 100% mojado su centro donde lo crearon, entre sus calles de chiquito andaba ya de vago. Llegué pa'l norte, fue creciendo y me fui conectando, y sin pensarlo el gordito anda ya alivianado. Un vaisecito de cuchara pa' andar arreglado, un Skywalker uno que ya saben de lo que hablo. No más se ve en un maderón al bajarse del carro, se mira bien placoso con el R muy tenciado. Ya se despide el chiquito, a gusto se bache a malos, como su padre todo un hombre quiere recordarlo. Aunque no esté presente, siempre lo trae a su lado, nunca se olvida que desde el cielo lo está mirando. Rolándose un toque con hojitas de marihuana, con el equipo el angelina quemando cucharas de la mojita, la más buena la que el chino carga. Un vaisecito en la plumita porque a todo le halla. Rolándose un toque con hojitas de marihuana. Rolándose un toque con hojitas de marihuana. Rolándose un toque con hojitas de marihuana. Rolándose un toque con hojitas de marihuana.